AQUÍ ESTÁ RIBAS CONTRA ESQUIVEL Y AYUDA VINEEGRA. ALCANZÓ ESQUIVEL A SACAR EL SERVICIO, CALDERÓN, HACIA ATRÁS, EL DISPARO, GOL. BOLAZO DE ISRAEL LÓPEZ. BALÓN POR DERECHO, SE ESTÁ MOVIENDO ALONZO PARA PEDIR QUE LE MAMEN LA PELOTA, SALÉ ESTE TIRO, GOL. 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 ESQUIVEL YA BAJÓ LA PELOTA, ESQUIVEL EN EL CENTRO, AHÍ ESTÁ EL REMATE DE ESQUIVEL, GOL DEL TOLUCA. GOL DEL TOLUCA. GOL DEL TOLUCA. EN UN CONTRAATAQUE FULMINANTE, EN UNA ESTUPENDA JUGADA, CALDERÓN ESQUIVEL, ESQUIVEL REBASÓN GOL DEL TOLUCA. GOL DEL TOLUCA. GOL DEL TOLUCA. ESTO ESTÁ 1 A 0 EN FAVOR DE LOS DIABLOS ROJOS. UN GOLAZO, PORQUE ES UN CONTRAATAQUE, COMO BIEN DECÍAS, DESPUÉS DE QUE EL TOLUCA DOMINA AMPLIAMENTE AQUÍ. GRAN PARTIDO. ESQUIVEL PARA CIÑA. ESCUCHA LA GENTE CON EL OL. GOL. 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 GOLAZO. GOL. 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 ¡Vamos a dar el poste!